¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo un pequeño review, un pequeño revisado o mi experiencia sobre cómo me fue con el sistema Android, que viene siendo el Lollipop 5.0.2. Bueno, a primeras impresiones, en realidad el sistema me gustó, pero alto, ¿ok? Solo mi punto de vista, ok, me gustan las características, me gusta por ejemplo el diseño como lo están poniendo las llamadas, etc. Me gusta en realidad el sistema, pero, ojo, es como un pro y un contra y como que creo que me contradigo un poco aquí porque en realidad no me gusta porque tiene muchos bugs, ¿ok? Está muy lento este sistema. Entonces no sé si cuando ya salga la actualización oficial aquí en México, no sé si ya se arreglen este tipo de bugs o si ya esté más rápido el sistema, etc. ¿no? En este caso, pues, es la versión que salió en Brasil. Entonces, pues, ok, el servicio del celular en sí, llamadas, internet, etc., sí funciona sin problemas, pero está muy lento. Entonces, ¿a qué me refiero? Con aplicaciones comunes, o es más, ni siquiera aplicaciones con las mismas configuraciones del teléfono, se empieza a tornar lento. Entonces, eso me desespera. A veces, digamos que estoy aquí en el Messenger de Facebook, este, y ahí mismo en el Messenger de Facebook, me, no sé, se cierra, digamos. Entonces, tengo que volver a escribir todo lo que ya había escrito. Entonces, eso es, bueno, en realidad es lo que más o menos me desespera del sistema, que se me hace muy, muy lento. Entonces, pues, prácticamente un pequeño ejemplo, bueno, digamos, yo abro aquí y se ve fluido, ¿no? En realidad. Este tipo de bugs, digamos, es común, pero a veces no, a veces funciona bien. Espero que ahorita, pues, se vea un bug o algo así, si no me estaría grabando este video así, en vano, ¿no? Entonces, no serviría de nada. Bueno, digamos que voy a configurar, ¿no? Voy a configurar el teléfono, entonces nos vamos a configuraciones, ¿ok? Bueno, aquí entra batería, vamos a ver, vamos a configuraciones. Entonces, digamos, es un ejemplo, que yo voy a Wi-Fi, damos clic en Wi-Fi y chéquense todo lo que tarda en abrir, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice que no está activado, yo lo activo y pues se supone que ahorita ya se va a conectar, ¿no? Entonces, tiene unos segundos de retraso, no está totalmente, este, pues, rápido, fluido, entonces entras a pantalla, irán, chequen, tarda unos segundos, tiene retraso en realidad, batería, o es más, vamos a entrar a aplicaciones, chequense todo lo que tarda. Entonces, no, no está del todo fluido, no está como, pues, debería de funcionar o como se esperaba. Entonces, pues, no sé, chequen, o sea, tiene un pequeño retraso, de repente las aplicaciones se cierran solas porque, pues, no sé, le dio algún bug, etcétera. En este caso, por ejemplo, Twitter y eso, pues, sí me está funcionando bien, sin problema alguno, pero, este, de repente sí, de repente sale un mensaje de que, ah, ha ocurrido un error y se cerró la aplicación y, pues, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, lo aceptas y, pues, la vuelves a abrir, ¿no? Pero, también otra cosa que noto lento, por ejemplo, si quieres hacer una llamada, ok, marcas un número, ¿no? Marcas un número, le presionas para llamar y chequense todo lo que tarda, o sea, se abre todo, ok, aquí colgamos, se abre todo el, ah, o sea, digamos, toda la animación y todo eso, pero se tarda un poco. Al igual, digamos, con los números que ya tengo, ah, aquí guardados, yo, por ejemplo, ah, puedo, pues, seleccionar uno, selecciono uno y, bueno, en este caso sí me lo está abriendo rápido, pero, bueno, es lo que les dije, a lo mejor ahorita que estoy grabando el video, pues, no iba a salir así como quería, porque siempre hay algo que te quiere dejar mal, ¿no? Pero, bueno, en sí es lo que yo he notado en lento, la cámara, pues, ah, pues yo la veo bien, igual tiene un retraso, pero, pero sí funciona, como pueden ver, podemos tomar las fotos, pero como pueden ver, no está así tan rápido, así del todo, y pues, bueno, prácticamente es eso, si me preguntan si les recomiendo, si les recomiendo descargarse este sistema, la verdad no, gente, espérense, mi recomendación es que se esperen a que salga la actualización en México, o sea, la oficial, y, pues, prácticamente eso, espérense, porque si ustedes lo actualizan, ok, no van a tener problemas, como pueden ver, aquí está funcional el teléfono, pero tiene muchos errores, está lento, tiene bugs, entonces, mejor espérense, gente, y, pues, esperemos que la versión oficial, pues, ya salga sin errores, ¿no? Entonces, pues, prácticamente es todo, gente, espero que, pues, no se haya hecho muy largo este video, al igual, si te gustó este video, por favor, apóyame con un like, y, pues, bueno, gente, déjame ahí tus comentarios, si ya te actualizaste el sistema, déjame en los comentarios qué te pareció, si tú tienes este tipo de problemas, si tienes otros errores, etcétera, déjalos ahí en los comentarios, y, pues, si te gusta este video, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, para que, pues, bueno, eso me ayuda a que crezca más el canal, ok, la información de este video está en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, entonces, pues, gente, me despido de nuevo, yo soy Ferro93, y nos vemos hasta un nuevo video, bye, gente. Bueno, gente, este video lo grabo nada más así, extra, pues, por ejemplo, aquí pueden ver, está completamente trabado el celular, ahí, por ejemplo, ya, como que ya empezó a correr otra vez, normal, pero como pueden ver, este tipo de errores tiene el celular, entonces, por eso les digo, espérense, no, no actualicen, ok, entonces, aquí están mis redes sociales, como las están viendo, y, bueno, gente, hasta luego, bye.